¡Es pela farru que me quito! ¡Es pela farru que me quito! Y cuanto más acelero, más calentito me pongo Y cuanto más acelero, más farruquito me pongo ¡Es pela farru que me quito! ¡Es pela farru que me quito! ¡Farruquito, dime por qué no quisiste ir a la autoescuela! ¡Vas a pasar a ser bailarina en la trena! ¡Farruquito, sabes muy bien! ¡Ve más tiempo y hasta la feja y no de risquetos! ¡Ay no, ay no, 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 no! ¡Farruquito! Espera farru que me quito Precaución, amigo bailaor Tu enemigo es la priva y el hash Acuérdate de los guíos Que te gritan con cariño Que te gritan con cariño